Esta madrugada la tienda-restaurante de La Marca, ubicada en la céntrica calle Gregorio Marañón, ha sido víctima de un robo perpetrado por el método del alunizaje. Aparatoso robo en el que los ladrones han logrado hacerse con gran cantidad de jamones, vinos y licores de alto coste. Los hechos se han sucedido a las cinco y media de la madrugada cuando varios individuos que aún no han sido identificados han empotrado un coche contra una de las grandes cristaleras del citado local, destrozándola para en cuestión de pocos minutos arrasar con todo lo que han encontrado a su paso, siendo su principal objetivo los jamones, vinos y licores de gran valor que suelen estar expuestos en esta conocida tienda-restaurante. Tras lo sucedido, en la mañana de hoy se pueden contemplar los destrozos ocasionados en la tienda precintada por la policía para llevar a cabo a lo largo de esta jornada el examen pertinente en el que se busque en huellas cualquier pista que pueda arrojar luz sobre los autores del robo. Por su parte, el gerente del grupo Antonio La Marca ha mostrado su impotencia ante lo sucedido y por la inseguridad que se está viviendo en sus tiendas, apuntando que esta no ha sido la primera vez que se ha producido un robo, ya que en otras tiendas de la cadena, como son la de la Puerta Purchena o el Boticario, sufren con gran asiduidad continuos robos, manifestando con cierta ironía sobre todo lo ocurrido que los ladrones tienen buen gusto cuando deciden ir de compras en coche y no gastarse un duro.